¡Suscríbete al canal! Es lo que a mí me sugiere este canal, no lo haya en España, pero digo que como el fuerte del canal me da ese punto, como mucha ficción y este tipo de cosas que sería estupendo, claro, y para mí más. Porque hay además 20 proyectos de ficción desarrollándose en Movistar, que desde luego es un empujón a nuestras series, porque es verdad que la tienen generalistas muy bien, pero se echa de menos la tensión por cable que tienen en Estados Unidos, por ejemplo. Claro, hombre, esa es la gran diferencia, cuando nos quejamos y decimos, ay, pero mira las series que hacen en Estados Unidos, claro, es que tienen una infraestructura y una serie de canales privados que apuestan mucho por eso, que contra eso no se puede competir. Claro que sí. Bueno, te hemos visto en Extinción, hemos visto una película de terror, que además es un personaje muy icónico ahí, que me gustó mucho, y ocho apellos catalanes, por supuesto, lo tenemos que nombrar. ¿Qué proyecto vamos a ver de Claro Lago en 2016? Bueno, pues mira, justo ahora uno de este canal que ha apoyado Movistar, que es Orbita 9, que voy a empezar a rodar ya, o sea, me voy pasado mañana a Colombia para empezar los ensayos, vuelvo para los Goya y me vuelvo a ir porque empezamos ya el día 10, me parece. Con el director de la cara oculta, ¿verdad? No, con el guionista. Guionista de la cara oculta. Y con Álex González como coprotagonista, que me apetece mucho repetir con él. Perfecto. Y contenta. Pues muy contenta, porque es una película además muy esperada, que leí que está muy esperada por la industria y también por el público, porque es una ciencia ficción, ¿puede ser? Sí, es ciencia ficción, pero yo me acuerdo cuando leí el guion hace casi dos años que pensé, ¡buah, esto es ciencia ficción, cine futurista! Y no creo que estemos tan lejos de lo que se va a contar en esta película. A mí es una de las partes que más me llama del guion, que hay una carga, como que se deja caer ahí el que, hacia dónde estamos yendo, acabando todos los recursos de la Tierra, esto puede ser muy peligroso. Pues sí, desde luego que sí. Hola, soy Clara Lago y quiero mandar un saludo muy fuerte para Movies.